¡Loni! 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 Muy buenas tardes, gracias a todos los jóvenes universitarios que se dieron cita con nosotros en esta convivencia con el candidato de decirles que no ha sido un camino nada fácil para los jóvenes en la izquierda para llegar a donde estamos para que nosotros como universitarios hagamos valer nuestra voz como protagonistas de la vida pública de nuestro estado muchos de los jóvenes que aquí se encuentran en diferentes equipos, tanto en la avanzada como en el equipo de candidato como en las brigadas, pues hemos estado en Morena desde 2014 recorrido calles, casa por casa, calle por calle como voluntarios si cobraron solo peso con tal de cambiar y transformar la realidad de nuestro país el periódico Regeneración y los medios a través de los cuales nosotros como jóvenes nos organizamos logramos construir el movimiento de voluntarios más grande del mundo 7 millones de voluntarios en México construyeron Morena, Movimiento de Regeneración Nacional tenemos más voluntarios inclusive que Cruz Roja Internacional, que Amnistía Internacional que muchos otros movimientos internacionales que no tienen esta envergadura tan solo nuestro movimiento en este país, pues ha logrado llegar a cada rincón del país así como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nosotros recorrimos cada municipio, cada colonia, cada calle, cada manzana tocando puertas y tocando conciencias, porque este movimiento va más allá de un interés personal es un interés en transformar nuestra realidad social y nuestro país hoy, después de un muy difícil proceso electoral que fue del 2018 del año pasado luego con el fraude electoral que nos hicieron pues los jóvenes nos mantuvimos siempre organizados, siempre conscientes siempre respaldando a nuestro candidato Luis Miguel Barbosa Huerta que no me cabe duda que va a ser el próximo gobernador de nuestro estado y hay que agradecerle el hecho de que esté incorporando a jóvenes para construir su plan de gobierno y no solo el plan de gobierno si ustedes ven el equipo que rodea el candidato, la mayoría somos jóvenes la mayoría queremos ser protagonistas en la refundación de nuestro estado esta oportunidad no se da para nada, bueno, comparado con la historia de Puebla es un momento inédito, un movimiento en el que nosotros tenemos que permanecer organizados en el que nosotros como jóvenes debemos de dar las propuestas para el plan de gobierno para generar el mejor estado que nos hayamos imaginado la mejor ciudad que nos hayamos alguna vez soñado pienso que todos tienen propuestas muy valiosas todos tienen también capacidad, talento, profesionalismo que han aprendido sus universidades que va a ser tomado en cuenta y que nos están tomando en cuenta el plan de gobierno que va a ser para el plan estatal de desarrollo 2019-2024 lo estamos haciendo también los jóvenes tan solo tuvimos un primer evento de 4.000 jóvenes de todo el estado, de todos los rincones del estado fueron jóvenes de la Sierra Negra, de la Mixteja Poblana de la Sierra Norte, de la Sierra Nevada todos dando propuestas de cómo pudieran imaginarse el mejor estado y vamos a repetir ese foro vamos a volver a tomarnos en cuenta porque esto no se queda en que ustedes nada más vengan a conocer y a comer con un candidato esto va a ir más allá porque nosotros vamos a realizar otro foro pero esta vez la tarea es titánica porque vamos a tener 15.000 jóvenes en un cierre donde vamos a incluir propuestas donde vamos a incluir iniciativas con gente de todo el estado ya va a ser momento de que los jóvenes nos tomemos en serio nuestro papel como protagonistas de la realidad y protagonistas de la refundación de nuestro estado por eso nosotros los invitamos por cierto la coordinación del plan de gobierno de jóvenes en el que forma parte la diputada Don Anzio Fernández donde también está Carlos Mata donde también está Luis Norberto su servidor David Berla y Jorge Grandes Aguilera pues estamos elaborando actividades para ir sumando muchas más voluntarias muchas más iniciativas y todo va a ir porque tenemos que construir el mejor estado que jamás nos hayamos imaginado en la historia entonces no perdamos esta dinámica que estamos haciendo esta organización que estamos generando les agradezco a todos los chicos que nos ayudaron en la logística con Isaac Palestina con Carlos Canzano con Tony Sarte con Jesús con Armas con todos los chicos que nos están apoyando como Alex hay muchos jóvenes muy valiosos y muy talentosos que van a aportar para ser el mejor pueblo que nos hayamos imaginado entonces pues vamos a echarle una porra a nuestro candidato ¿saben? Miguel Amigo los jóvenes es contigo Miguel Amigo los jóvenes es contigo Miguel Amigo los jóvenes es contigo y ya a forma de serán vamos a invitarlos a que ustedes varios de las universidades que aquí están presentes aún no han decidido si quieren o no a Morena o al candidato o votar ¿no? ustedes son rancos muchos todavía están pensando si quieren ir a la orden este 2 de junio entonces yo los invito a que participen con nosotros a que construyéramos un plan de gobierno a que nosotros intervengamos y pidamos esos espacios que nos pertenecen el candidato se comprometería ya a que el 20% del aparato burocrático del gobierno estatal va a ser conformado por jóvenes entonces hay que participar hay que mantenernos unidos y no me jame duda que Barbosa será nuestro próximo gobernador Barbosa gobernador Barbosa gobernador Barbosa gobernador Barbosa gobernador